Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de Respuesta Deportiva. Estamos con el expresidente de la Federación Mexicana de Ténis, José Antonio Flores, quien nos dirá cómo nace el proyecto de desarrollo más grande de la historia de México en 2019, con la intención de sumarle a siete torneos juveniles, 59 profesionales, más uno existente en Irapuato, que esa temporada dio un total de 60 torneos ITF, rompiendo el récord que tenía Francisco Maciel de 20 hombres y 20 mujeres. Y esto fue un caso inédito, y el expresidente contará cómo tomó riesgos la Federación, cómo se benefició la Federación y cómo pudo asegurarse un crecimiento del tenis de México. Cierto Alex, muchísimas gracias. Recordando esos tiempos, definitivamente fue algo sorprendente. En una plática, precisamente con Alejandro Álvarez, me pidió que nos pudiéramos reunir con un inversionista de Cancún, mejor conocido hoy en día como Alex Ortega, en base a ello para llevar algunos torneos importantes de los de ITF. Y fue así como nos reunimos con Alex Ortega, vimos el esquema de la inversión que realmente era y es muy fuerte, y empezamos a trabajar para que a través de la relación que ya se tenía en ese momento con la ITF, con el propio Dave Haggerty. Aparte también recuerden que con Cotec estábamos de una forma muy constante trabajando. Fue así como logramos pedir e incrementar un mayor número de torneos, pero sí quedamos muy claros que la inversión era única y exclusivamente por parte de la sede de Cancún, a través de Alejandro Ortega. Y fue así como México pudo empezar a crecer más de lo que se tenía en antaño y logramos tener un número de torneos que superó a los que se realizaban con anterioridad.